Directamente es a Más Madrid que se borra del minuto de silencio por las víctimas de Israel, de Jamás. Vamos a poner el vídeo, a ver si lo ponen en pantalla, los compañeros. Ahí lo tenemos el vídeo. Vemos a la señora Maroto, al alcalde de Madrid, con la bandera de Israel, pero Más Madrid directamente se ha borrado de ese vídeo. Esto es un gesto directamente de maldad, ¿no? Porque eso ya no... Un minuto de silencio por las víctimas del concierto donde los asesinaron estos salvajes, por los 40 bebés que han sido asesinados y que le han cortado la cabeza, por la gente que las sacaban de su casa y los iban matando, y sobre todo para que todos los que están secuestrados puedan salvar su vida, yo creo que da lo mismo que sean de Israel de donde sean. Hay que guardar ese minuto de silencio, ¿no? Porque ha sido muerte de gente totalmente discriminada y un asesinato sin ninguna justificación. Es un sectarismo salvaje el de los comunistas, el de la izquierda antisemita española. Es un sectarismo absolutamente salvaje. Pero es que a la izquierda española antisemita no le importan los muertos judíos, aunque sean niños, aunque sean bebés. Pero es que tampoco le importan los muertos palestinos, aunque sean niños. Porque lo que le importa es su odio a los judíos, su odio a ese símbolo para ellos del capitalismo, etc. El antisemistismo es tremendo. Pero me parece más significativo cuando les han preguntado al infame Íñigo Rejón y a Enrique Santiago, que estamos hablando de un secretario de Estado del gobierno de Zapatero, que lo ha sido. Es decir, cuando le han preguntado por terrorismo, ha respondido que se puede la calificación de terrorista o no terrorista. es una cosa de la que no opina. Ha dicho que ni digo ni desdigo que sea terrorista, porque eso es una calificación política. Bueno, pues yo ni estoy en contra ni a favor de que Enrique Santiago sea un terrorista, porque eso es una calificación política. Y eso además está ocurriendo. Es decir, el sectarismo y la política proterrorista de esta gentuza sucedía ayer, hace un mes, hace un año y hace diez. Pero que el día que han asesinado a mil judíos, que han asesinado a hombres, mujeres, niños, ancianos, bebés, que ese día se retienen del miento de silencio y empiezan a hablar de geopolítica y de que es que terrorismo es una definición que no quiero hablar, muestra que son malvados. Son una banda de malvados. Son comunistas, don Jesús. Son comunistas. Es la barbarie que quiere acabar coincidente. Ese es el comunismo. Sí, sí, sí. Es que no hay más. Sí, y están aliados, recordémoslo, perdónenme, es la última pedantería que he suelto. El comunismo está aliado desde los años 60 y 70 con el fundamentalismo islámico. Y eso lo explicó muy bien. No solo Santiago Carrillo lo contaba, y también Roger Garaudí, el comunista francés que fundó la Universidad Islámica de Córdoba, porque el islamismo y el comunismo tienen un mismo enemigo, que son los Estados Unidos, que es el capitalismo, que es la civilización occidental tal y como la entendemos. Entonces, el islamismo salvaje, el islamismo radical, asesino y el comunismo son aliados y por eso, entre otras razones, Pablo Iglesias y otros fueron patrocinados, y ellos agradecían el patrocinio de regímenes salvajes, geocráticos como Irán. Y eso lleva, en un trecho largo que no hace falta explicar, a ser absolutamente insensible al asesinato de niños como ha pasado en estos días. Pues don Asit Timelman, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Si me permite, solo hoy he estado concentrado con mis amigos judíos delante de la Embajada de Israel y quiero mandar todas mis condolencias al pueblo judío, muchos de cuyos integrantes viven entre nosotros, son españoles o viven entre nosotros, están absolutamente en estado de shock como lo estamos todos.